Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Las empresas digitales son empresas realmente bipolares en cuanto a su crecimiento O se mueren al poco tiempo después de crearse por, bien sea, falta de mercado, falta de clientes, no cubrir una necesidad concreta, no dar con la tecla de su canal de adquisición O bien acaban creciendo de una forma vertiginosa hasta convertirse en lo que llamamos unicornios Que valen miles de millones de dólares o de euros apenas unos años después de su creación Aquí la diferencia con empresas que han sido grandes éxitos en el pasado es el tiempo Que aquí estamos viendo que en apenas unos años muchas empresas están alcanzando estos grandes volúmenes Mientras antes hacían falta que pasaran décadas para conseguir este crecimiento Por esto nunca antes habían escalado empresas a un ritmo tan rápido Y mucho menos habían construido equipos que no paran de crecer, totalmente deslocalizados Y además trabajando en cosas que nunca antes habían visto, con muchísima incertidumbre Por lo general, los fundadores y primeros gestores de este tipo de empresas Tienen un buen conocimiento del mundo tecnológico o del problema al que resuelven Al menos de la parcela concreta que cubren desde su empresa Así que por mucho crecimiento que haya en la empresa y por mucho reto tecnológico que se trate de cubrir Esto es algo que está medianamente cubierto Pero pocas empresas están fundadas o lideradas por auténticos expertos en la gestión de equipos a gran escala Y tampoco este es un perfil que se suele buscar en etapas iniciales De hecho, salvo los casos de aquellos emprendedores que han tenido varios éxitos seguidos Que los hay, pero no son todos Este tipo de perfiles no aparecen hasta etapas tardías en la empresa Esto pasa quizás por entender que no es tan importante en un inicio O por pensar que es una necesidad que se puede cubrir fácilmente en una etapa posterior Gracias a esto, las empresas de alto crecimiento acaban teniendo alguna crisis O reorganización importante en algún punto de sus primeros años Por no tener en cuenta la complejidad de escalar equipos Y la gestión de las personas cuando cada día entran nuevos profesionales en nuestras oficinas Por poner algunos ejemplos y tangibilizar Para que veáis que esto pasa a día de hoy, incluso en España Voy a poner algunos ejemplos de startups de alto crecimiento en España en los últimos años Por ejemplo, hace apenas unos meses OnTrack celebraba su segundo año de vida Con más de 100 personas en su plantilla Y revisando ahora mismo su LinkedIn Aparecen más de 150 profesionales trabajando ahora mismo en esta empresa En Spotahome, que apenas tienen 4 años de vida Ya aparecen 350 profesionales en plantilla según su LinkedIn Y ya están operando en varios mercados europeos Y en el pasado episodio en el que hablábamos del nuevo e-commerce El propio Joaquín Mencía nos contaba como en el caso de Kids La cadena de restaurantes fantasmas que ha nacido este mismo 2018 Están ya buscando incorporar cerca de 100 profesionales en Madrid, Barcelona y otras ciudades de Europa Lo cual a mí personalmente casi me acojona Pensar en meter 100 personas recién nacidas Para profundizar en cómo escalar equipos en empresas de alto crecimiento Contamos hoy con Guillén Barnolas Que es exdirector técnico e-commerce en BQ Que es una de las empresas que más crecimiento han tenido en España Y quizás una de nuestras startups de hardware más reseñables Guillén ha estado desde los orígenes de esta compañía hasta hace apenas unos meses Y ha vivido el brutal crecimiento de esta empresa en distintas fases Gracias a esto y a su experiencia gestionando sus equipos Nos comparte hoy, como veréis, sus experiencias y aprendizajes En la gestión de equipos que están creciendo de forma continua Soy José Carlos Cortizo, cofundador y director de marketing de BrainSense También colaboro en otros proyectos como Fotografía Commerce y Product Hackers Y siempre que vosotros queráis os acompaño de forma semanal en este vuestro podcast en Punto Digital Si os gusta el podcast y queréis también suscribiros a nuestra newsletter Porque semanalmente incluimos ahí algún contenido adicional A veces hacemos sorteos de libros y algunas otras cosas Podéis iros a nuestra página web y ahí tenéis toda la información para suscribiros a nuestro newsletter Os vais a en.digitalen.digital También, si nos queréis contactar, hacer cualquier pregunta o cualquier cosa Tenéis nuestro correo directo que es hola.en.digital Y si nos dejáis una bonita review en iTunes, iVoox o en el canal en el que nos estéis escuchando Pues me hacéis el día bastante más feliz Así que nada, os dejo ahí de ver si os apetece dejarnos una review Nada, comentaros Que el próximo 12 de diciembre organizamos en Madrid El próximo evento Digital and Beards Que estará centrado en la inteligencia artificial Una visión en el corto plazo De la inteligencia artificial aplicada a negocios O estáis totalmente invitados Es un evento gratuito Esperamos ahí tener a 100 profesionales del mundo digital Escuchando a nuestros cuatro ponentes Que esta vez contaremos con Raúl Arrabales De Consume Robots Ana Jiménez De Leeds Origins José Luis Calvo De Singular Y David Llorente De Narrativa Así que nada, si estáis interesados Pues en la información del podcast Tenéis el enlace directo a este Digital and Beards Y si no, pues podéis ir a meetup.com Y buscar Digital and Beards Madrid Y ahí encontraréis la información del evento Y para que os inscribáis de forma gratuita También recordaros Los que tengáis productos digitales Pues ya bien sea una aplicación móvil Un sistema SaaS O una web que aporta valor a los usuarios Pues bueno, hasta el 21 de diciembre Estaremos recibiendo candidaturas Para los Product Hackers Awards Los primeros premios A los mejores productos digitales de España Y tenéis toda la información en Awards.producthackers.es Y lo mismo Como es un poquito raro Y mi pronunciación seguramente no sea muy buena Tenéis el enlace directo Desde la información del podcast Nos metemos ya en el episodio del día Os dejo con la entrevista Hemos hecho aquí en Barnolas Como decía y lo escucharéis Él es uno de los cofundadores de Softprint Que es el proyecto en el que se encuentra Enmarcado ahora mismo Pero de lo que hablamos Es de su experiencia como Director técnico y Comercio en BQ Y todos los aprendizajes Que le ha tenido escalando equipos Os dejo ya con la entrevista Estamos con Guillén Barnolas Que es uno de los fundadores de Softprint Y además tiene una dilatada experiencia En el mundo tecnológico Ha estado en una de las empresas De hardware españolas más conocidas Que ahora nos contará Guillén, muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias a ti, José Primero, cuéntanos un poquito Para la gente que no te conozca No te ubique, cuéntanos tu experiencia profesional Que ha sido larga y divertida Yo te conozco desde hace bastante tiempo Cuéntanos tu historia Pues mira, yo estudié en la universidad Con la gente que luego montó BQ De hecho, con el que es el presidente de BQ Montamos una para farmacia virtual Cuando estábamos en segundo de carrera Y luego yo estuve una temporada Cuando terminé la carrera Trabajando en consultoría y otras cosas Y me llamaron Me dijeron, oye, estábamos montando algo Vente y tal Todavía no era BQ Luego solo tardó en llegar Y bueno, al principio hicimos un poco de todo Cosas funcionaban, otras no Y luego ya pues cuando Se montó BQ Tablet, readers, móviles Pues aquello fue la locura Y nada Y ahora llevo poquitos meses Con un par de compañeros Que había estado ahí con ellos En Softspring Que bueno, seguimos haciendo Desarrollo de aplicaciones Móviles, web Y asesoría tecnológica Y súper feliz Súper feliz y contento Para que la gente ubique Porque bueno, sí que has dicho una cosa Que creo que a lo mejor no todo el mundo conoce Antes de BQ BQ ya tenía O sea, bueno El grupo de Tenías otra empresa Que hacías otra serie de cosas Sí Cuenta un poquito esa Esa historia Porque yo creo que hay mucha gente Que no la conoce Y es una etapa interesante Sí Eso empezó Vendiendo Memorias USB De hecho esa empresa sigue funcionando MemoriasUSB.com Que vendía pendrives De estos de regalo promocional Que en aquella época Todo el mundo los vendía Con catálogos de estos De 8.000 páginas Y los precios cambiaban una vez al mes O cada tres Y aquello lo revolucionario fue Hacer los precios Cambiaban todos los días O sea, por la noche Se cogía el precio de la memoria USB En ese momento por la noche Y conectábamos con el Banco Central Europeo Para ver el cambio euro dólar Y se recalculaban Todos los precios de la web En ese momento Entonces tú tenías precios diarios Y la verdad es que funcionó Bastante bien en ese sentido Era una empresa pequeña Y luego sí Hicimos desarrollo para otra gente Hicimos cosas Lo que se mantuvo Digamos que durante mucho tiempo Fue una empresa que estuvo En 30, 40, 50 personas Ese plan A veces más A veces menos O sea, un poco eso Y claro, luego Pues en el momento Ya de BQ Pues claro Pasamos de Nosotros pasamos De 60 a 100 un año Luego de 100 a 600 Hubo un año ahí De 100 a 600 Y al año siguiente De 600 a 1.000 Que esa es la parte Que a nivel crecimiento Pues claro Es un poco loco Sobre todo También viniendo De estar muchos años Siendo como Una empresa pequeñita Muy familiar Prácticamente Un grupo así Como muy estable De gente Pues es de lo que Vamos a hablar además hoy Que es justo Cómo se consigue Ir creciendo Haciendo crecer Una empresa Tanto a nivel de tecnología Pero sobre todo De personas Que es donde tú Tú te has pegado muchísimo Y hemos hablado muchas veces Que tienes mucha experiencia Y son esos retos Que muchas veces No se cuentan Pero que cuando Tienes una empresa Que crece Y sobre todo Crece a los ritmos En los que crecisteis Vosotros en esos momentos Se te puede ir De las manos Perfectamente ¿Verdad? Sí, sí, sí Y yo A ver Yo luego soy telecom ¿Me entiendes? Que no soy psicólogo Que mucha gente dirá Joder Aquí hablando mucho De personas y eso Pero es que Me fascina mucho Al final Las empresas son personas O sea La gente que va a hacer Luego el trabajo Son personas Y muchas veces Cuando estás hablando De De distintas Componentes de una empresa De qué ha hecho O de puestos de trabajo Muchas veces parece Que se obvia eso ¿No? O que No se le da tanto peso Al hecho de la persona en sí O se habla mucho De De Experiencia de usuario De Yo qué sé De cosas en ese sentido Que no Y no tanto En la de las propias personas Que forman una compañía ¿No? Es De hecho es curioso Porque ahora que estás diciendo esto Estoy pensando En cómo montamos Cuando se monta un business plan Cómo se montan las cosas Que muchas veces montas Y dices Bueno, según crezca En el mes 5 Incorporo a este perfil En el mes 6 Incorporo 5 veces Este perfil Y todo O sea Sobre el Excel Eso es Es como un método Gente a granel No Realmente no No representa Toda la complejidad Que tiene El onboarding De una persona En la empresa No, no Claro Porque el agranel Lo aguanta todo Y el pensar Que en un momento dado Metes 50 Pero eso también Influye mucho la velocidad Por eso te decía Que el pasar de 100 a 600 En un año Es difícil Porque si creces muy rápido Es difícil crecer muy ordenado Y luego eso Claro Pues todas las cosas Tienen sus pros Y sus contras ¿No? En ese sentido Al final Con esto que decías De en este mes Meto a esta persona O este mes Meto 5 Como esta persona Claro Ahí también Cuando una empresa Empieza Pues claro Suelen ser Las personas Que la han fundado Y el rollo MacGyver Cuchillo en la boca Y bueno A lo mejor Hay gente que nos oye Que ya no sabe Quién es MacGyver Que eso es Es triste Pero es así Ya nos vamos Haciendo viejos Pero Es eso Cuchillo en la boca Y hacéis un poco De todo Y no hay Mucho hueco Para tener especialistas Porque A lo mejor Dices Oye Un front Una persona de UX Una persona Que esté maquetando No O sea No puedes tener Uno de cada Claro Al final Necesitas tener Y Y eso luego Pues a medida que creces Tienes que ir incorporando Esos especialistas En ese sentido Eso por un lado A ese tamaño Yo creo que El cambio Entre 10-50 personas Ahí Y bueno Luego cuando pasas De 50 a 100 Es un salto Muy grande Para mí No es No te voy a decir 50 a 100 Qué número O sea Es un punto En el que Para mí es clave Porque ya es difícil Que te conozcas A todo el mundo Es difícil Que estés en un espacio Diáfano Donde la gente Habla las cosas Y luego vas a poder Estar ahí Y cuando hay que hacer algo Se comunica así Simplemente No Oye Hay que hacer esto Y ya De repente Toda la gente que está ahí Más o menos Sabe de qué va la película Hay un punto ahí En el que eso va a cambiar Y tienen unas dificultades Aparte tenemos como Varias etapas Por lo que estás diciendo Si quieres Empezamos por los inicios La etapa inicial Empieza a rajar Y no paro O sea que tú Córtame Porque empieza a enrollar ahí Y No Te decía Justo para mí Es eso Es Hasta Eso 10-50 personas Ese crecimiento Más o menos Que caben todos En un Todas Un espacio grande Un espacio grande Pero más o menos Si conoces a la gente Sabes los nombres De todas las personas Qué hacen A qué se dedican Hablar de un problema nuevo Un proyecto nuevo Es fácil Es sencillo No tienes que montar 28.000 historias Para Normalmente también son momentos En los que Hay que tener cuidado Con algunas cosas Porque ahí a lo mejor No tienes unos procesos De algunas cosas Muy definidos Muy detallados Todo ese onboarding Que decías tú Cuando hay 10-11 personas A lo mejor Entra una persona nueva Y se le cuentan las cosas No hay un sitio Donde esté escrito No hay unos procesos A lo mejor Y eso en el momento En que van a ser 100 Y ya no es Conoces a todo el mundo O no están en las mismas oficinas Pues ya tienes que tener Un poco de cuidado Con esas cositas Porque no al final Sino Es difícil estandarizar Esos métodos Y que La cultura que tenían Esas 10-50 personas Es muy fácil de transmitir Le llegue a esas 100 También Con 10-50 personas La gente que se va incorporando Se ve rápido Si encaja o no encaja Al final Es un mundo Que no No hay mucho espacio Para la mediocridad Vamos a llamarlo así O encajas O enseguida Vas a tener un outlier Que se ve claramente Que no Claro Y más en una empresa Que a lo mejor está creciendo Lo que te decía Cuchillo en la boca Tal cual No sé qué Enseguida Si alguien no sintoniza Con la cultura O con todo O la forma de trabajar Se ve muy rápido En En otros tamaños Pues ya no Porque Se diluye más La responsabilidad Sobre quién Está más departamentado Todo En ese sentido Luego claro Parece que Estoy aprendiendo como Está hablando De dificultades Lo que aparecen luego También dificultades iniciales Aprendes a toda castaña En algunas cosas Y es más Un do it yourself Ahora es verdad Que ha cambiado Bastante Hay Hay muchas soluciones De estas De plataformas Como servicio Obviamente Software as a service Pero ya no solo eso Arquitecturas como servicio O sea En algunas cosas Es muy fácil Llegar a un sitio Y con cuatro clics Te tienes montado Un negocio De cosas Que te ayudan mucho Pero Si no O sea Si estás en otro mundo En el que no Y te lo tienes que hacer tú todo Es muy Aprendizaje Claro Es a tu manera ¿No? Por de alguna forma Es difícil Por eso mismo Que decíamos antes No hay mucho hueco Para especialistas Pues claro Tampoco vas a poder Profundizar probablemente En todas las cosas Porque tienes que aprender De muchos palos ¿No? Y eso sí que es una ventaja Que tienes más adelante En el sentido Que ya puedes incorporar gente Que oye En esto Que teníamos carencias Porque no Tenemos que incorporar A una persona Que cumpla eso ¿No? Sí Y además Tienes más clara Qué carencias tienes Porque ya Has pasado por ellas No has tenido que hacerlo Con el equipo que tienes Y te das cuenta Donde tú fallas Claro También en ese sentido Por poner ventajas De cuando vas creciendo Cuando eres muy pequeñito Es difícil a veces Ser atractivo Para determinados perfiles Porque si tú le dices A alguien Oye Vente a currar a Google Pues a la gente No hay que explicarle Lo que es Google Todo el mundo dice A nosotros nos pasó De hecho O sea Yo hice Las últimas etapas Que he estado yo En BQ Que ya éramos grandes Nos conocía mucha gente Pues había gente Que venía Y casi sabía más De algunas cosas Te empezaba a hablar De temas Que decías Bueno Esta persona Se lo ha estudiado Nos conoce No sé cómo decirlo Al principio no Cuando ni siquiera es BQ Y cuando es una cosa Muy pequeña Que no Nadie sabe Lo que es eso Y es A mucha gente Al menos en España Yo creo que tiene Algunas reticencias O tiene un modelo Todavía un poco heredado De ese de estabilidad Según qué cosas Y empresa grande Y piensa en empresa grande Entonces claro Si estás empezando Empresa pequeña Para determinados perfiles De primeras Puede resultar menos atractivo ¿No crees que esto Puede que haya ido Cambiando un poquito O está empezando A cambiar Ahora que hay un ecosistema Un poquito de startups Más potentes O que quizás Es más glamuroso El ecosistema Que hace 10 años Por ejemplo Sí, sí Eso seguro Con el nuevo ecosistema De startups Yo creo que a eso Le ha dado un empuje Porque de hecho Hay perfiles Para los que Hay gente Que va a preferir O sea El modelo startup Le atrae Comparado con empresa grande Le va a atraer Yo en eso En general Igual Con las ofertas Más que el nombre En nombre de la empresa Cantidad de gente De César y tal La gente que me pregunta Le digo Que se fijen en el proyecto O sea El proyecto Y preguntas orientadas Al día a día En el trabajo A Cuánto se tarda En resolver un problema Desde que aparece un problema Hasta que Se empieza a trabajar en él Los ciclos de vida De los proyectos Cada cuánto se entrega producción Si quieres un bolígrafo Cuántas burocracias Tienes que rellenar O si hay que poner Una issue en el Jira Para que te den un bolígrafo O sea Esas cosas Eso es Mucho más allá De determinadas condiciones Que muchas veces La gente Y eso Por desgracia Te da igual El mundo startup Que empresa grande O sea Yo al final Conozco gente Que se aburre En cualquiera Y se ha aburrido En los distintos mundos Y luego Gente Te dice que se aburre Y llegas a esa empresa Y le han puesto Una mesa de ping pong Y es como No, no La gente no se aburre Porque no tiene una mesa de ping pong O sea La gente Se aburre Porque a lo mejor Quiere trabajar Y no puede O sea En el sentido de trabajar De no de ir ahí Sentarte en la mesa Y tal Sino Hacer evolucionar Hay muchas reuniones Mucha burocracia Muchas cosas Que te despistan De las tareas Que a ti realmente Te gustan hacer Que bueno Desarrollar un producto O si tienes Otro perfil Lo que sea Una pregunta En esta primera fase En el paso De entre los 10 a 50 Has hablado antes ya De procesos No pasamos De no tener procesos Porque bueno Al final Todos los que hemos estado En estas etapas iniciales De una startup Tenemos claro Que inicialmente No existen los procesos Los procesos son Cosas que dices Oye La última vez Que contratamos a fulanito Compramos el ordenador Y que más le compramos Lo tienes en la cabeza Pero hay un momento En el que tienes que empezar A meter procesos Si no quieres Que todo se te venga Abajo ¿Qué tamaño? ¿Qué tamaño de empresa Tú crees? A partir de cuántos Trabajadores No te puedes permitir Empezar a no procedimentar Las cosas Yo ahí te diría 50 a 100 O sea Clarísimo En el momento En el momento en que En 50 a 100 Ya van a aparecer Distintos managers De distintos equipos Muchos Porque En el momento En que hay 10 20 personas Muchas veces Hay una persona Que hace una cosa Y es esa persona Una persona hace una cosa Hay que hablarlo Con esa persona Y ya está En el momento En que tienes 50 personas Esa persona Que hacía esa cosa Ya no Está llevando un equipo Que se encarga De un área Concreta Del trabajo Y En ese momento Ya empieza a ser Más difícil Enterarse de todo Porque a lo mejor Tú has hablado Con esa persona En concreto No con todo el equipo Para que esté Todo el equipo informado Es mejor que esté Todo por escrito Los procedimientos A lo mejor Que tenías de contratar A personas Antes siempre He contratado A la misma persona A lo mejor Ahora ya no Distintas personas Están contratando A gente para sí mismas Empieza a entrar Ya más Departamento de recursos humanos A lo mejor Yo creo que en ese punto 50 a 100 personas Y hay que darle Más importancia De la que muchas veces Se da No tanto al proceso O sea La documentación A lo mejor En sí Del proceso En eso Yo creo que hay Distintas maneras Hay gente que es Ultra ordenada Y le encanta tener Todos los procesos Como yo que sé Un BPM ahí Y hay gente Que a lo mejor Oye Hay un sitio En una wiki Con tres párrafos Y ya está Y está clarísimo Pero Pero sí que es muy importante Que por lo menos Se tenga claro Que eso Si no va a dar problemas O sea Si no están claros Esos métodos Va a dar problemas ¿Y qué tipo de métodos? O sea ¿Cómo nos vamos descubriendo Qué cosas hay que procedimentar? Porque yo también En algunas etapas De mi vida He encontrado Situaciones donde Está todo Sobre procedimentado Es decir Donde hacer cosas Que en cualquier otro entorno No tienen un procedimiento Porque se hacen Tres veces al año Tienen su procedimiento Y se genera también Una sobreburocracia ¿Cómo En vuestro caso ¿Cómo fuisteis descubriendo Qué cosas había que procedimentar? Sí El problema con la sobre Mira Ahora que Yo creo que voy a contestar Al revés O sea Hay un Creo que a veces Aparecen problemas Como tal O sea Es decir Antes te he puesto el ejemplo El boli Tú imagínate que un día De repente Pues yo qué sé Llegas al armario Donde están los bolis Y no hay bolis Y entonces alguien dice Oye Ya pasa con los bolis Claro No puede ser Que el armario esté abierto Y venga cualquiera Y coja bolis Porque ya somos muchos Entonces No sé Te estoy poniendo un ejemplo loco No es un caso concreto Pero Entonces ahí decides Oye No Pues hay que hacer un proceso Para que Se le pidan los bolis A una persona Que bla 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 Al final yo creo que Eso es lo que da lugar A sobre procesos De muchas cosas Es decir Problemas muy concretos Se hace una solución general Y claro Te estás cargando A lo mejor El 90% De las situaciones En las que eso funciona bien Sin necesidad De sobre procedimentar Por un 1% de casos O un 2% de casos En los que se va de madre O sea Hay que tener Un pelín de cuidado con eso Pero O sea Yo creo que son Es Hay veces Que es sentido común Me refiero En el momento En que por ejemplo El tema de contratación En el momento En que a lo mejor Está contratando siempre A la misma persona Esa persona En el fondo Tiene un proceso Pero tiene esa persona Ella lo tiene claro En el momento En que tiene que contratar Más de una persona O tienen que contratarse Muchas personas De diferentes perfiles Por parte de diferente gente Pues yo creo que Esa gente Tiene que reunirse un día Sentarse y decir Oye Vamos a hacer Un proceso en común Porque esta persona Esta gente Va a entrar En la misma empresa Y luego Cuando entren Pues habrá que hacer Sentarse igual Oye ¿Cómo debería Una persona que se incorpora? Hay que pasearle por la oficina Pasearle por la oficina Presentarle a todo el mundo Una serie de cosas Pues eso Ya que nos hemos sentado Lo hemos hablado Pues lo escribes en un sitio Así muy rápido Y ya está Y se tiene Y yo No te sabría decir Un punto concreto Porque creo que ahí Es fácil de detectar O sea Hay veces que O sea Si no lo estás haciendo Tienes problemas Porque no En el fondo Y lo estaba diciendo Que es en el momento En el que Pasamos de departamentos De una persona A departamentos Que tienen varias personas Haciendo lo mismo Es el momento En el que te tienes que plantear Estandarizar Las cosas Para que al menos Todo el mundo Siga los mismos criterios Y hay que revisarlo De vez en cuando Porque luego Muchas veces hay burocracia Que también aparece Por el hecho mismo De ese crecimiento En el sentido Que antes Tú estabas haciendo Un trabajo técnico Por ejemplo Y de repente Pasas a tener que llevar A X personas Dejas de hacer Ese trabajo técnico Tienes que gestionar Si eso es muy rápido Hay gente que le cuesta Adaptarse a eso Y en un momento dado Hay gente que te puede hacer De embudo fácilmente Porque Aparecen sobrevalidaciones Porque a lo mejor Hay gente que necesita Yo que sé Es muy humano Es como Necesito sentirme útil Antes era útil Haciendo trabajo de campo Vamos a llamarlo así Estaba en la trinchera Y ahora ya no Y es como Bueno pues para sentirme útil Voy a validarlo todo Voy a ir a todas las reuniones Que me lo cuenten todo Que la gente me diga Lo que está haciendo Y eso a lo mejor En un momento dado Pues aparece un embudo ahí Y Es algo natural Muchas veces La propia persona Pues se da cuenta Y aprende Delegar Pero que es un proceso Si no lo aprende Esa persona Pues alguien Tiene que estar Revisando esas cosas Para decir Oye Tenemos aquí un problema Pasa a veces Antes de decirlo De incorporarse a alguien Y hay veces Es que Que dices Oye Imagínate No necesito fichar A alguien Un perfil Que antes no teníamos Imagínate Hemos estado hablando De UX Pues antes no teníamos Nadie de UX Hay que fichar a alguien de UX Venga Pum Y claro Hay empresas Donde eso lleva Ya lleva una aprobación En sí misma Porque O no tienes O no están divididos Los departamentos Con fondos Y presupuestos Sino que depende De alguien por encima Que decide Que venga Sí Hay que contratar A alguien de UX Pero cuando ya está aprobado Luego en muchos sitios Hay que aprobar La compra del equipo Para esa persona Es como Pues si ya se ha aprobado Que entre ese perfil Porque hay que aprobar Ahora que se compre un portátil O que se compre Yo que sé Al final Son cosas que dices Sí Porque son distintos departamentos A lo mejor Cada departamento Se ha creado sus burocracias Pero tú miras en conjunto El proceso De llegar alguien nuevo A la empresa Y dices No tiene sentido Que haya tres burocracias Diferentes para esto Nos juntamos entre todos Y decimos Oye En cuanto ya se aprueba Que va a entrar una persona Todos los demás procesos Que van ligados Se aprueban Porque no tiene sentido Que entre alguien Y no tenga un equipo Pues ya está Como workflows de procesos Al final Desembocó uno Sale uno Y van desembocando Y son cosas que hay que revisarlas Siempre Yo creo que constantemente Porque Y cosas que funcionan de maravilla Con diez personas Con cien personas Tanto en personas Como técnicamente O sea Al final Yo he trabajado mucho Con Magento Por ejemplo De e-commerce Y una empresa pequeña Que está vendiendo poco El Magento Tal cual está Y lo instalas Y eso funciona Y funciona bien No hay que hacerle Demasiadas historias Claro Tú creces Empiezas a vender Mucho Claro O sea Nosotros vendíamos mucho Entonces claro Al final Eso Tienes que tunearlo Vamos a llamarlo así No te funcionan Las herramientas estándar Como tal Técnicamente En muchas cosas También Necesitas ir revisando Todo eso Y en procesos Y en equipos Y en todo Igual Lo que funciona Para cinco Ha sacado un tema Que también me parece interesante Que es el tema Del paso De técnico A manager Que En ese paso De unas cincuenta Personas Es muy común Que haya esos cambios Que gente Que inicialmente Estaba Desarrollando una labor Yo llamo técnico A cualquier cosa Que es de Estar abajo Ya bien Ser algo técnico De programar Desarrollar O alguien Que estaba llevando El marketing De la compañía Pero que estaba Haciendo los posts Haciendo la estrategia Y demás Y de repente Toda esa gente Tiene que empezar A gestionar equipos Empieza a incorporar gente Como es Las personas Que tienen más experiencia En la empresa Son los que Solemos llevar A que gestionen Los equipos Pero muchas veces Pasa lo que tú has dicho Que es gente Que no tiene experiencia Gestionando Que le sacas De su hábitat Y donde se sienten Cómodos Y de repente Se sienten extraños Porque Por ejemplo Yo durante años Me ha pasado Me parecía que gestionar No era producir Porque yo estaba Acostumbrado a hacer cosas Y al final del día Que he hecho No he echado Ninguna línea de código Esto no ha producido ¿Tú crees que Todas las personas Valen para gestionar O es bueno Ser capaces de decir Oye tú Tú estás muy bien Haciendo esto Categóricamente no No todo el mundo Vale para gestionar Y de hecho Hay gente que la hundes Al final Hay un punto En el que Que también Hay que conseguir Que la gente Quiera ir a trabajar Suena absurdo O sea no me refiero A ir a trabajar Y ir sentarse No no Que te levantes Por la mañana Y que sea Lo más parecido A levantarse Por la mañana Emocionado De oye Tengo que ir a currar Y Es más difícil De lo que suena Pero Y hay mucha gente Que si la fuerza Se ha determinado rol Sufre Porque no es Lo que quiere hacer Y eso Lo digo porque Yo lo he probado Con determinada gente Que era muy buena Técnicamente En un momento dado Por experiencia Por años Por todo Tenía todo el sentido El mundo Que ya gestionaran Un pequeño equipo Y Es que ni les gustaba Ni lo hacían bien Porque luego También muchas veces Va relacionado Es decir Si no estás feliz En ello Pues es difícil Y Es volver atrás Y decir Oye pues no Y esa persona Súper feliz Y ya está Y es Creo que aquí en España Es más raro ese rol Está cambiando también Yo creo que cada vez Hay más gente Que sí que tiene Un perfil técnico Más tiempo de la vida Porque eso En otros países Estados Unidos Por ejemplo Es bastante normal Tener la doble vía La vía de negocio Y la vía técnica Y que haya gente Que sean como gurús En un momento dado Que es la gente Que lleva ahí Toda la vida Pero son expertos Técnicos De una cosa Y son felices En eso Y estupendo Y también en ese punto A veces Yo creo que En ese crecimiento Muchas veces Hay como miedo A incorporar Determinados perfiles Por arriba Es decir Suena como que siempre Estás incorporando Por abajo Y son esas personas Que llevan toda la vida Las que tienen que asumir Determinados perfiles Pero es que esas personas Que llevan toda la vida Muchas veces No saben de determinados temas Porque dices Oye Lo has aprendido Como decía antes Esa toda castaña Como has podido Pero dices Oye A lo mejor De logística Dices No tengo ni idea De logística Y me puedo estar pegando Dos años Hasta aprender Mucho de logística O buscarme De logística Espiritual Vamos a llamarlo así Echó los restos En aquello Era gente Que era como Y si incorporas Alguien de fuera Tiene que encajar En esa cultura Al final La motivación Que hay detrás De eso Tiene que ser Un perfil Que encaje En ello Y esto es súper interesante También Porque yo creo Que ahora ya empieza A verse Pero antes No se veía tanto Es el tema De saber Cuál es tu cultura De empresa Y que en las contrataciones Lo primero que evalúes Es si hay un encaje De la cultura De empresa Que puede parecer Lo mismo tontería Pero es que En muchos procesos De contratación No se mira eso Miran tus skills Tus habilidades Tu experiencia Además Pero no miran Si en la empresa Somos todos gente De 20 años Que le gusta hacer Determinadas cosas Y con un espíritu Muy abierto Si de repente Vas a meter un tío Que es muy cerrado Y demás Sin no haber Un encaje espiritual Llamarlo así La cultura de la empresa Y cultura del equipo Porque muchas veces En distintas empresas O sea En la misma empresa Cuando es grande A lo mejor En determinadas cosas Pues a lo mejor Tienes un equipo De diseño gráfico Y no tiene nada Que ver Con el equipo De business intelligence Y es Perfectamente normal O sea No Al final Hay muchas veces Que No me gusta generalizar Porque en todo Estoy seguro Que hay diseñadores Y diseñadoras De muy distinto tipo Pero verá Que si tú coges En general Un grupo De personas Pues Se forma una cultura De ese grupo O sea En ese equipo Va a haber una cultura De ese equipo Más allá de la de la empresa Y eso también A veces No se transmite A recursos humanos Que eso es un punto También que me parece Clave Los recursos humanos Es un perfil Muy difícil de conseguir La gente de selección buena Y se les da muy poco valor Muchas veces Y escasean Creo que muchas veces Por eso mismo Se les ha dado tan poco valor Que es una profesión Que mucha gente Pues entiendo Que se moverá Otras cosas Cuando puede O lo que sea Pero Hay veces Que se delega En plan Se rellena una hoja De un perfil Oye necesito este perfil Pum Se pasa una hoja Del perfil Y recursos humanos Ya empieza a buscar gente De ese perfil Y en empresa grande Además hay distancia Y a lo mejor hay distancia De oficina O sea me refiero Que están en otro lado Y tú le pasas una hoja Oye quiero Programador junior Pum Cuatro cosas y tal Y no 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 Hay que conocer bien El equipo Y decir oye no O sea este equipo Es de esta manera Con este Encajan de esta forma Y Y buscar gente Que encaje en eso Encaje en la cultura Que no quiere decir Buscar clones Que eso es otra cosa Que también Hay veces que hay equipos O hay en empresas Que ves clones De cosas Y dices Eso muchas veces No va a funcionar O sea a mí no me gustaría Trabajar con 50 personas Iguales que yo Claro es que Es algo muy distinto La diversidad Que el tema De tener una cierta cultura Que al final Son más intereses comunes Y cuando hablamos de intereses No hablamos de que nos gusta Todos Stranger Things No Significa que tengamos Una forma de trabajo Más o menos parecida Oye que tenemos Determinados tipos De forma de ver las cosas En el trabajo Creo que también A veces confundimos Lo que has dicho tú De hecho que sean clones Es muy negativo Para una empresa Sí Yo creo que la diversidad En muchos sentidos Aporta muchísimo O sea yo Vamos siempre Tengo equipos muy diversos Y me ha funcionado muy bien O sea que en ese sentido Me parece clave Y sí claro No es cultura De que nos gusten Las mismas cosas Vayamos a ver Las mismas películas O hablemos de música No O sea Yo he trabajado con gente Que le gustaba música A mi entender Horrible Y probablemente La que me gusta a mí A ellos No le gustaba nada O sea al final Ahí no tiene nada que ver Pero es un Antes te he dicho Google Por ejemplo Y la gente piensa en Google Y lo visualiza de una manera Como tipo de empresa Y si yo te digo El Banco Santander Lo vas a visualizar De otra manera Y si O sea al final Que luego Que no lo sé No he trabajado en mi vida En el Banco Santander Pero O sea Y Y al final O Disney O sea tienes nombres Que tú dices Oye Visualizas de una manera De una manera Simplemente Y Y en eso Pues que al final Que en el proceso De contratación Luego siempre es algo De dos también Que es otra cosa Que muchas veces No se hace suficiente hincapié Además en nuestro mundo Mucho más Porque en otros mundos Hay escasez de trabajo A lo mejor Y hay gente que Que le cuesta más moverse Etcétera y tal Pero aquí no Entonces Hay un punto en el que Oye La oferta que tú estás haciendo Le tiene que encajar A la otra persona también Sí De eso es como un noviazgo Es decir Nos tenemos que gustar Los dos Si no Si no algo va a fallar Sí Pero yo cuando salí De la universidad Hice las primeras entrevistas Sobre todo Muchas veces notaba Como que Oye Yo tengo que encajar aquí Hay mucho estudio De mi persona De decir Oye Yo encajo aquí O sea En el sentido Pero No hay suficiente interés En si esto me encaja a mí Porque ese interés Es en Oye Explica bien Explica bien El trabajo Y explica bien Lo que hay que hacer Explica bien el proyecto Explica bien los ciclos de vida De eso No escondas nada Debajo de la alfombra Que luego también Pasa muchas veces Que es como parece Que nos da vergüenza Decir Oye Pues aquí no hacemos El agile Todo lo agile Que habría que hacer Joder Si eso no lo hacen En casi ningún sitio Eso es bueno ajuste Yo no conozco Ningún sitio Que lo hagan perfecto Claro Y es como Oye Yo tuve un equipo Donde no teníamos Scrum Master Porque en un momento dado Si que había perfiles Ya que Que podían hacer De Product Owner Eran buenos Les gustaba Y Y el equipo de desarrollo Y estábamos funcionando muy bien Y era como Es que ahora mismo Está funcionando muy bien Traer a un Scrum Master De fuera No va a encajar bien Y el proceso en sí Está funcionando O sea Si dices Oye No funciona Y la gente no es feliz Y no entregamos a tiempo Y no entregamos con calidad Pues entonces te planteas cosas Pero O sea Al final ese tipo de cosas Esas decisiones Creo que también hay que revisarlo mucho Y el Contar las cosas como son Si no es que la gente Se va a ir Es clave El dejar de vendernos todos Como una empresa joven Y dinámica En la que no sé qué Y decir Oye pues Somos de esta forma realmente Aquí nos gusta esto Y luego viernes No vamos a tomar cervezas O aquí No, no vamos a tomar cervezas Porque cada uno hace su vida en su casa Pero trabajamos de puta madre juntos Eso es importante Y hacemos muchas cosas mal Hacemos muchas cosas mal Porque Y probablemente Es como Oye Estas cosas las hacemos mal De ahí que estamos buscando Alguien como tú A lo mejor O Estamos aprendiendo Y queremos aprender Y queremos hacerlas mejor Que eso Si tienes El O sea Creo que no es Es que es más duro El problema El problema no es hacer algo mal O sea El problema en un momento dado Es saber Cómo hay que hacerlo bien Y seguir empeñándote En hacerlo mal Pero tú de primera Es coger y decir Oye Hay que hacer esto Tengo ni idea Hay que Es Es verdad que cuando más creces Antes que hablábamos De tamaño de empresas Es más difícil probar cosas O sea Hay que tener un poco más cuidado No es lo mismo Una empresa pequeña Yo siempre lo he simulado Como Tú vas con un Clio A 120 Y das curvas Bueno más o menos Pero cuando ya vas con un trailer De ocho ejes De estos O no sé cuántos ejes Tiene un camión Ya no puedes ir a 120 Obviamente Y ya tienes que tener cuidado Con las curvas Entonces En ese sentido También es más difícil Probar cosas O estar aprendiendo De esa manera Pues hablando Hablando de trailers Tú no decías Cuando hiciste ese paso Ya de 100 a 600 personas En un año ¿Qué aprendizaje sacaste de ahí? ¿Qué cosas cambian? Porque bueno Imagino que es Si te vas un año Y vuelves al año Después con 600 personas Te habrías ido De una empresa Y llegarías a una empresa Totalmente distinta Seguramente Sí De hecho Yo en un periodo De esa época Estaba en una oficina Diferente A la oficina principal Porque además Igual Como te puedes imaginar Si creces tan rápido También creces muy rápido De oficinas Porque tú En un momento dado Si tú creces De 100 a 600 En un año Tú no tienes El espacio previsto Para toda esa gente Es difícil Crecer ordenado Como te decía antes En el modelo ese El aprendizaje Creo que en algunas cosas Hay que Hay algunas decisiones Que hay que tener cuidado Cuando las tomas Porque sabes que luego Te las vas a llevar contigo Tecnológicamente Si Yo que sé Tú empiezas con un CRM Hoy Y tienes Pocos clientes Tienes poca Luego mover eso Cuando has crecido muchísimo Con mucha gente Es complicado Hay herramientas Que luego es complicado Las core Por ejemplo CRM RP Las que se meten En las tripas Tanto de tu eje De clientes Y tu eje de procesos Es que eso Por lo general Te lo comes con patatas O lloras Y luego en el crecimiento Muchas veces Hay veces que a lo mejor Te decía que cuando creces Muy rápido Es difícil crecer ordenado Pero a veces Es que no es malo De por sí Porque no puedes hacerlo De otra manera Nosotros en su momento Fue por el teléfono móvil Y es como No vas a dejar De vender un teléfono móvil Porque necesitas crecer mucho Para poder hacerlo Es que sería una tontería O sea, tú tienes que hacer eso Es difícil crecer ordenado Entonces Tienes que hacerlo Entre comillas A veces Pues como se pueda Y luego tienes que ir ordenando El tema es que ahí Tienes que saber Que hay cosas Que luego va a costar hacer O sea, que es difícil Tecnológicamente Muchas veces Vas a tener que A lo mejor Hay distintos sistemas Que no están Del todo integrados Porque para integrarlos Bien entre sí Hay cosas que hay que pararse A pensar Primero cómo lo vas a hacer Entonces han crecido Como setas Separadas En distintos sitios Y luego, claro Conectar todo eso Pues es complicado Ahora se habla mucho De la omnicanalidad Y dices Si está muy bien Pero tiene que estar Todo muy bien conectado Porque te llega Una persona del sitio A O por el sitio B O por el sitio C Y tienes que saber Que oye Hace 10 días vino por aquí 20 vino por el otro lado Le hicimos esto Luego le hicimos aquello Entonces eso es que Todos los sistemas de compañía Están muy bien interconectados Eso a veces creciendo muy rápido Es muy difícil Y a nivel personas Muchas veces es muy difícil Mantener esa cultura Que te decía De algunas cosas Porque claro Obviamente Como te decía antes Ya no te conoces a todo el mundo Es muy difícil O sea Llegas a un sitio Y de repente De una semana para otra Hay mucha gente nueva Es difícil transmitir Determinadas cosas Eso Creo que Que se puede ver difícil Y hay que pensar también En cómo hacer eso Eso nos lleva a una pregunta Que a mí Yo nunca la he escuchado Responder perfectamente Y es complicado Que es Cómo narices Cuando empiezas a tener ya Pues esos 600 personas Un volumen de personas tan fuerte Cómo gestionas la comunicación interna Para que no sea un Cristo Yo creo que también es lo que Acaba ahogando a muchas empresas Con su crecimiento Es decir Que como es tan complicado Comunicar a tanta gente Se empieza a meter Mucha reunión Mucho Se dedica mucho tiempo A esa comunicación Y se acaba haciendo Una comunicación poco efectiva Y sobre todo Que consume muchos recursos ¿Qué consejos darías O qué aprendizajes Has tenido tú Para aprender A comunicar mejor Internamente? Pues no soy experto en eso La verdad O sea No tengo O sea Sí que creo que es un problema O sea Yo creo que Yo mismo en ese sentido Por decirlo de una forma Creo que lo he sufrido Por decirlo de una forma No como persona O sea No es en ese sentido Pero que sí que lo he visualizado Que es un problema Porque Por lo mismo que te decía antes Cuando estamos 50 En la misma sala Es que la comunicación interna Es hablar Te levantas la cabeza Y Claro El problema que veo yo Fundamental Es que muchas veces Cuando se crece Se confía En que esa comunicación interna Se va a dar Porque Las personas clave Tienen esa comunicación Tienen la información Y la van a transmitir Pero eso muchas veces Es un teléfono escacharrado Porque esa información No todo el mundo La transmite igual A lo mejor Hay información Que hay gente Que no le da importancia Entonces no la transmite No todo el mundo Tiene los mismos procesos De hablar con la gente A lo mejor En un equipo de desarrollo Que están muy establecidas Las dailies O que están muy establecidas Determinado tipo de reuniones O de retrospectivas Pues hay gente que dice Oye Aprovechamos las retrospectivas De los sprints Para hablar de otras cosas De la empresa Que os interese Entonces tú puedes contarle A la gente esas cosas Pero a lo mejor En otros equipos No tienen eso Entonces en un momento dado Cuando están comiendo Se lo cuentan unos a otros Hay conversaciones de pasillo Hay muchos teléfonos Cacharrados Con determinadas cosas Entonces yo creo Que lo primero Es que Los empleados Son los primeros usuarios De una empresa Los primeros clientes Los primeros consumidores Los primeros Entonces se trabaja muchísimo Todo el tema del email Y de la experiencia de usuario De la gente de fuera Hay que trabajar Más La de dentro O sea Eso me parece básico O sea Es lo primero que Porque Uno Porque luego esa gente Son Comerciales Todos Una empresa que tiene 500 personas Tiene 500 comerciales Por ahí Porque Tú vas por ahí Y yo Para mí tú eres Comercial de Brainsins Bueno que lo eres No pero que es verdad O sea al final Hablo contigo Y tú dices Oye Cuentas la experiencia De tu empresa Incluso sin hablar directamente Estás transmitiendo cosas Oye Si tú eres una persona Detrás de una empresa Y siempre a la vez Está cabreada Pues tú ya te imaginas Que esa persona No está a gusto Y lo mismo que te decía Antes de la felicidad Si la gente va feliz A trabajar ¿Cómo le va a contar A toda su gente Sobre su empresa? Pues todo el mundo Pues que es una maravilla Claro Y eso al final En ese sentido Esa comunicación Es básica Y el Y Y Y luego Determinadas informaciones ¿No? Al final O sea es verdad Que no hay que comunicarlo todo Porque no hay que tener Luego Es que hay reuniones inmensas Eternas Y no Contando todo el mundo Todo el día Todo Pues tampoco es necesario A lo mejor Que eso es verdad Que también es un cambio Cuando es una empresa pequeña Pues todo el mundo Lo sabe casi todo Te enteras Estás ahí Y aparte que en general Todos los puestos O sea no hay unas jerarquías Como muy grandes ¿No? Y Tampoco creo en las jerarquías Luego en empresas muy grandes O al menos en jerarquías Muy piramidales Porque luego es Es terrible Si no Pero Pero sí que hay más Obviamente Y hay gente que está gestionando Que a lo mejor tiene que tener Determinados datos Que otra gente No tiene por qué tenerlos Hay esa comunicación No hace falta Comunicarlo todo Pero sí que digamos Que hay unos mínimos Que hay que darle Hay que darle importancia Hay que darle importancia Yo Tema de intranets Por ejemplo Cosas así En general Mi experiencia Lo que he visto Es que no funciona La gente no Luego no se mire a esas cosas No Y O sea Yo No Yo he vivido situaciones De De tener Sitios donde la gente Ponía ideas De No eran BQ Pero Ideas Que tenía de la empresa Y tal Y Y ver Cosas de decir Oye Los vasos de plástico Están muy lejos De la cafetera Entonces Si se acercan Los vasos de plástico A la cafetera Tardaríamos menos tiempo En hacer Y luego dices Pero si hay procesos Aquí eternos Que tardamos la vida Para hacer las cosas Y te estás preocupando De eso Pero son cosas Que no Como comunicación No la he visto Muy efectiva nunca El tema de internet Newsletters Cosas así Claro Pero es un problema Porque al final pasa Esos volúmenes El Slack Ya se te queda Muy corto Volvemos a lo mismo Cuando estás en 10-50 personas Casi cualquier herramienta Te sirve Tendrás que tunearla O tendrás que aprender A utilizarla Pero ya cuando llegamos A esos niveles De cientos de personas Estás casi perdido En la inmensidad Es decir ¿Qué cosas Qué tipo de herramientas Puedes utilizar Para simplificar Un poco la vida? Pues yo creo que Hay que estandarizar Determinadas cosas Como esas reuniones Que te decía Tipo Dailies O retrospectivas O cosas semanales Es decir Todos los lunes Primera hora En el departamento Nos contamos cuatro cosas Y estandarizarlo De eso De alguna manera Y luego Sondear De alguna manera A todos los empleados De vez en cuando Sobre determinados temas O sea Si están enterados De esto Si no están enterados ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de aquello? ¿Cómo están? O sea Tiene que haber ese sondeo Porque tienes que palpar Porque es más difícil Saber si alguien está feliz O no En la empresa muy grande ¿No? Pues eso Sondearlo con frecuencia A todo el mundo Y no tener miedo De esas cosas que salgan ¿No? De lo que diga la gente Y que haya una cultura Sobre todo Eso de que no haya miedo También Es una cosa muy importante Que haya una cultura De transparencia Abierto De que se digan las cosas Que se digan lo bueno Y lo malo Creo que así Fluye mucho Muy bien la comunicación Y Y estandarizar Procesos de esos Como te decía ¿Y eso para En tu experiencia ¿Tienes algo que se Ya esos volúmenes Gestiones de recursos humanos O tienes que ser algo Que se haga Cada departamento Con su gente? Para poder estandarizarlo Lo tiene que centralizar Alguien O sea Me refiero Para poder estandarizar El proceso en sí Luego O el hecho en sí De que se haga Luego ¿Cómo se haga? Como te decía antes Que cada departamento Muchas veces es un mundo ¿No? Y hay departamentos Mucho más formales Que otro a lo mejor O el tipo de persona Que hay Son muy diferentes Pues Si en uno Es una deli De pie Y estamos hablando Y otros hablan Mientras están En la mesa de ping pong No lo sé O sea Eso es un punto Que a lo mejor No hace falta llegar A ese detalle tan fino Que tenga que ser Todo el mundo exactamente igual Pero sí que todo el mundo Lo haga Hay que estandarizar el fondo ¿No? Es decir Toda la semana Más o menos Todo el mundo Tiene que tener Con su equipo Un seguimiento Lo que sea Ya como lo hagáis Pues os apañáis vosotros Sí Que no sean cosas Super burocráticas Ni que sean cosas Y luego de hecho Revisar que eso funciona Pero eso con todas las historias Porque hay muchas veces Que se hacen Muchos procesos Y luego dices Oye Que esto Que no funciona No funciona O sea No hay Mejor comunicación Porque eso es lo que hay que medir Luego Por eso decía lo de sondear Tienes que poder medir esas cosas Si no Es lo mismo que hablábamos de antes De las validaciones ¿No? Si has metido 18 validaciones Para que nadie robe bolis Y dices Oye Siguen desapareciendo bolis O Ahora nos gastamos más dinero que antes Porque hay que validar mil cosas Entonces Antes nos gastaban mil euros al año en bolis Y ahora Son diez mil En que nadie los coja Claro Entonces es como Oye Tenemos un problema Es mejor Meter ahí dos toneladas de bolis Y el que quiera que se lleve lo que O sea Al final es un poco Y cuando ya hablamos de estos tamaños ¿No? Cuando pasasteis A esos Cerca de 600 personas A nivel tecnológico Se introducen cambios en la empresa Es decir Ya no de cosas específicas Sino Nuevos sistemas Que tienes que meter Para conseguir que la maquinaria funcione Sí O sea Antes te he comentado Para empezar Una parte en la que Bueno Primero Depende del tamaño Claro Y la cantidad De O sea Depende un poco de la empresa ¿No? También O sea En ese sentido A lo mejor hay gente Que El crecimiento le viene dado Porque cambia de productos Que está vendiendo productos diferentes O está vendiendo en mercados diferentes Está Nosotros por ejemplo En un momento dado Sí que Vendimos fuera de España En otros mercados Con otras cosas Entonces eso Tecnológicamente En un momento dado Que Tienes una oficina en Alemania Por ejemplo Pues te cambia Porque tiene que haber La misma tecnología que tenías aquí Para algunas cosas A lo mejor no te funciona Ahí Entonces hay que adaptar cosas Pero por otro lado Los sistemas internos de la compañía Tienen que funcionar para todo Porque En el SAP Tiene que estar todo ¿No? Por decir una forma Digo el SAP Como en cualquier El RP que use cada uno ¿No? Eso tecnológicamente Según cómo sea la evolución O por Cuál sea el motivo Por el que crece la empresa Van a aparecer cosas de esas Seguro Porque si no al final No estás creciendo tanto Si no O sea No puede ser porque estás vendiendo La misma cosa Muchísimo más ¿No? Es difícil O va a ser difícil Entonces nuevamente también Lo que te he dicho antes En un momento dado Aparece Si hay silos Y hay distintas partes De la empresa Que cada una empieza a incorporar sistemas Para ayudarse en la gestión ¿No? Es como A lo mejor la gente de marketing Antes Pues funcionaba con una serie de herramientas Porque era poca gente Pero de repente son muchas personas Y incorporan una tecnología nueva Para ayudarlas con lo que sea Y esa tecnología en un momento dado Vas a querer que conecte con otros sistemas Seguramente Entonces en ese tipo de decisiones De las tecnologías que se incorporan En los distintos departamentos A veces es bueno que haya una persona en común O sea que haya una persona Seguramente en muchas empresas Sería como un CTO ¿No? O algo así O un Pero que haya alguien Que le dé un poco de coherencia a eso Para que todos esos sistemas De alguna manera conecten Porque si no Y eso introduce Además mucha complejidad ¿No? Esto me lleva a pensar En las típicas discusiones Parte técnica Marketing Parte técnica No sé qué Porque al final Cada departamento Tiene unas necesidades La parte técnica Tiene que intentar Orquestar todo Pero claro Cuando orquestas todo Seguramente le estás Frustrando a algunos Porque no le vas a permitir Hacer exactamente Lo que tenía en la cabeza ¿Cómo gestionas esa frustración? ¿Quién tiene la voz cantante? Para mí tiene que haber Una orientación A resolver problemas En general De todo el mundo Es decir Es lo mismo que te decía Antes de la cultura Al final La empresa es un barco Que va en una dirección Si Hay un dicho Que dice que Un velero que no lleva dirección Le da igual de donde sople el aire Pues es un poco el rollo Si no hay una dirección ¿Qué más te da? O sea En ese sentido Y si hay una dirección Y todo el mundo Tiene claro que Oye Vamos en esa línea Luego la orientación Es a resolver problemas Y en ese punto Hay veces Que es como Oye Vale Tú prefieres esta tecnología Porque para tu cosa concreta Te ayuda más Porque Yo que sé Tiene 10 funcionalidades Y la que te estoy proponiendo yo Tiene 8 Yo que sé Por resumir Pero Esa No hay manera De conectarla con nada Por lo que sea No No es fácil Hoy en día Es más complicado eso Porque en general Casi todas estas herramientas Tienen API Y tal Es más fácil Pero digamos Que imagínate que esta otra Pues es que ya conecta Es de la misma marca Y ya viene todo junto Y ya es como Yo que sé Por ejemplo Un producto de Atlassian Que dices Oye Que ya estamos usando esto de Atlassian Y es usar esta otra cosa de Atlassian Y tú prefieres Esto de otra empresa Pero es que si usamos esto mismo Está todo junto Y todo conecta maravillosamente Y no Y tiene un coste mucho inferior Muy inferior Porque no hay que estar Tuneando historias La gente Sentido común Lo entiende O sea Si lo explicas bien Yo creo que la gente lo entiende O sea Si explicas en el sentido de Porque esas frustraciones aparecen Muchas veces También porque Muchas veces hay departamentos Le pasa mucho a IT A IT Sobre todo cuando IT Es desarrollo También Que al final Está desarrollando internamente Para empresas Como si tuvieras clientes Pero en la empresa A distintos departamentos Y hay muchas veces Que a lo mejor Estás haciendo mucho curro Para operaciones Porque Pues viene Navidad O lo que sea Hay mucho curro que hacer O lanzamientos nuevos Cosas nuevas y tal Y hay otro departamental Que no le hacen ni caso Y claro Hay frustraciones ahí Siempre Porque esa gente va a pensar Oye No me hacen mis cosas Y eso Si 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 se mide bien Y se va con los números Por delante En plan Oye Esto tiene un impacto Para la empresa De estas cantidades Estamos hablando Si hacemos esto Que vamos a hacer Para operaciones Pensamos que nos vamos A ahorrar tanta pasta O que vamos a ganar Tanta pasta más Lo tuyo Tiene otro impacto Menor O sea Hemos mirado Y tiene este impacto Que lo vamos a hacer Si Más tarde Y esas cosas Yo creo que Y frustraciones Va a haber siempre Es que Al final Uno mismo Es que lo querrías Todo Y todo ya Pero claro No se puede Y luego Si quieres Seguimos creciendo Porque el siguiente Salto Que nos has contado Es acercarse A esas mil personas ¿Se producen? ¿Hay cambios notables? Es decir ¿Qué cambia en ese momento? O sea Yo creo que el punto Que te he estado hablando Ya es más o menos lo mismo O sea Ya es un punto ahí Que En el momento En que Ya tienes Si los diferentes Sistemas diferentes Que tienes que interconectar En muchos casos A lo mejor Pues tienes Omnicanalidad Y mucha gente Que en esos puntos A lo mejor Habrá tiendas físicas Tiene Distintos países Muchos productos Diferentes Nuevos Muchos departamentos También Oficinas Etcétera Y tal O sea Los problemas En ese punto O sea Hacia las 500 personas Yo creo que entre 500 Mil Muchas veces Los problemas Cambian de tamaño Pero no cambian de complejidad O sea Me parece que la complejidad Ya es Luego ya no sé más allá O sea Te quiero decir Seguro que Empresas de estas Samsung Toda esa gente Empresas que tienen 20.000 empleados Todo el rollo Es otra historia O sea Seguro que hay Que hay Que hay muchas complejidades Ahí Pero O sea Al final La parte Humana Llega a un punto En que ya es Suficientemente Compleja Probablemente No sé si cuesta Mucho más Luego a partir de ahí ¿No? O sea El Haber ido Incorporando capas Haber añadido Determinadas burocracias Que eran necesarias Pero haber intentado No añadir De más Para que la gente Siga siendo ágil Esa es la parte Para mí Más difícil Es decir Oye Que Que es verdad Que es una empresa Grande Lo que sea Pero hay un problema Y lo quieres resolver Y no Pases a Lo que antes Hacías en una semana Ahora necesitas cuatro Porque tienes que hablar Con un montón de gente Lo tienes que aprobar Distinto a otra gente Cuando has hablado Con una gente Y ya estaba Parecía que todo Estaba muy claro Y ya está medio hecho Luego resulta que no Que es que lo tiene que ver A otra persona Que es la que al final Decide O lo que sea Esas partes Pulir todo eso Yo creo que una vez Eso ya está pulido Luego claro Seguro que escala ¿No? En tamaño Pero ya Me parece un currazo O sea Te quiero decir Me parece muy difícil Conseguir pulir todo eso Muchas de esas cosas Van apareciendo además Sin que te des cuenta Muchas de esas burocracias Por lo que te decía Porque ha habido un problemilla Se ha añadido una burocracia Para solucionar Ese problema concreto Luego encima Otro departamento Por su cuenta O sea No me refiero por su cuenta Porque es otro departamento Se ha añadido Sus burocracias Para sus cosas Y a lo mejor Hay un proceso Que atraviesa Varios departamentos Como lo que decíamos Antes de incorporar a alguien Y en vez de mirar Ese proceso en sí Y limar el proceso entero No Te tragas todas las burocracias Y claro El ir limando eso Me parece Es complicadillo Luego ya A nivel más Más propio tuyo ¿No? Es decir Tú como Gestor de un equipo Como líder De tu equipo Que aprendizajes Has ido teniendo A lo largo del año ¿No? ¿Qué cosas Dirías Pues ahora ya Gracias a toda la experiencia Que he tenido yo Gestionando el equipo En el que estabas Tú al cargo En BQ ¿Qué aprendizajes Tienes ahora Que al principio No tenías? Pues Mira Yo lo primero Que Bueno Aprender todo Porque al final He estado toda la vida ahí Y como te decía Tenía un perfil Muy técnico Mucho tiempo Y Gestionando gente Pues A lo mejor Han sido Siete años ¿No? No lo sé Y Y aprendes de cero Porque no Tienes Determinos modelos De personas Que dices Oye me gusta Como 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 esta gente Me ha gestionado En su momento ¿No? Cuando había estado En consultoría O determinadas cosas Y tienes como modelos Pero vas aprendiendo Un poco sobre la marcha Yo hay cosas ahí Lo primero es que La gente en general Quiere trabajar Ahí le gusta su trabajo Si fichas gente Que le gusta su trabajo Y le gusta lo que hace Que además en este mundillo Hay mucha ¿No? Hay gente que Es apasionada De lo que hace Y les dejas trabajar Que es la parte dos Esa gente En general Responde bien Que es la parte Que te decía Un poco también De la burocracia Esa personal De decir Oye Si haces demasiado De embudo Muchas veces Y Pues Es frustrante Para las otras personas Porque en un momento De alguien Joder Tú has fichado Una persona Que sabe de algo ¿No? Y si de repente Estás haciendo tú De embudo Para esa persona Para esa persona Es frustrante Porque no Toma determinadas decisiones Es cuando le quitan Las ganas Cuando le quitan Las ganas De ir a trabajar ¿No? A esas personas Y Luego Que muchas veces Mucha gente Sabe mucho más que tú Del propio equipo Incluso gente Que en principio A lo mejor Tú tienes que saber Mucho más que esa persona Porque ha entrado Ahí me ha pasado Con Product Owner Juniors Que acababan de llegar Experiencia de una beca De seis meses En un sitio Y entraban Y Estás solucionando Determinado problema Y tú dices Ah pues venga Lo hacemos así Y alguien te dice No me parece una tontería O No Yo creo que mejor esto Y ahí hay que Hay que Saber escuchar eso Y decir Oye Muchas veces Esa gente tiene razón Es que si no Al final Que te puede pasar Puede pasar en ese punto Jerárquico muchas veces De oye Esto es porque yo lo digo O lo que sea Y es como No tiene ningún sentido Al final Muchas más gente pensando Va a pensar siempre mejor Y tampoco hay que tener vergüenza Por lo mismo que te decía antes Porque hay cosas que haces mal Pues el hecho en sí De que llevas seis años Haciendo una cosa No quiere decir Que la hagas genial A lo mejor viene alguien Y te dice Oye Esto que estáis haciendo Es una mierda Muy seguramente Lo que pasa es que lo llevas Haciendo seis años así Simplemente Y a lo mejor te dicen Eso es una mierda Yo lo haría así Y lo miras Y lo hablas Y dices Oye pues tiene razón O este proceso Que estamos haciendo así Tiramos mucho tiempo En hacer esto Porque no lo hacemos De esta otra manera Pues es verdad Entonces Yo he aprendido mucho De gente muy joven O sea gente que ha entrado joven He aprendido un montón Y en ese sentido Creo que Muchas discusiones también Que se habla muchas veces ¿No? De perfiles senior siempre Como de ¿No? Gente que tiene pasta Porque ha pillado de startups O lo que sea Tiene una inversión Y de repente quieren fichar A los mejores Queremos a los mejores En determinadas cosas Y hay veces que están Buscando perfiles Que dices Que dices a los mejores En este campo Que tiene tres años De antigüedad Te quiero decir Que lo acaban de inventar Cosas que Hoy en día O sea Kubernetes Que ahora lo pone Todo el mundo En todas partes Es de 2014-2015 Y Muchas cosas en ese sentido No puedes tener expertos En O no sé qué Hay gente que se ha pegado muchísimo Pero React Angular No sé qué Tecnologías de Javascript Al final Muchas veces dices Vale Tienes gente que sabe Y luego El fichar gente Que está empezando Primero A la gente que sabe Muchas veces la enriquece un montón Porque esa gente viene con una energía Que Sí Que otra gente no tiene No les importa a veces Encargarse de cosas más marrones Vamos a llamarlo así No es como Oye Ha surgido esto Hay una cosa que da problemas Y hay otra persona Que lleva toda la vida ahí Que dice Mira ahora mirar esto Que es más tipo mantenimiento Pues le fastidia Alguien que acaba de llegar Y muchas veces no A la gente que acaba de llegar Tener Al lado Vacas pesadas Por decir una forma O gente que Que se ha pegado con cosas Muchos años Le aporta muchísimo Obviamente Porque aprenden Pero creo que es un win-win En plan De lo que Antes te decía La diversidad Parece clave En esa línea también De gente senior Con gente junior Equipos Multidisciplinares A esos niveles Gente senior Junior Mixtos también Es decir Equipos Es verdad que hay perfiles Muchas veces Hay gente que te dice Oye es que hay perfiles Que es difícil Incorporar mujeres A lo mejor Ahora la gente De Adalab Por ejemplo Que hace un curro guay Con la gente de front Para formar mujeres Y Yo he tenido muchas front Chicas De hecho Casi siempre Ha sido Mayoría En el equipo En ese sentido Por las circunstancias Porque nunca No es una cosa Que fuéramos mirando Obviamente No discriminas En ese sentido Pero sí que es bueno Tener equipos mixtos Porque sí que he visto Muchas veces En algunos sitios He visto equipos Que son O solo tíos O solo mujeres Y es raro Es raro Que haya un perfil Del que solo haya Hombres Es raro Es verdad que A lo mejor Hay mucho más porcentaje En algunas cosas Pero es raro Que sea Pero hay que hacer Yo creo que hay que hacer Por incluir esa diversidad Hay que hacer un alabón Porque si no es fácil Caer en lo obvio En lo fácil Pues al final Lo hablábamos antes Es muy fácil Acabar contratando Mucha gente Que son clones Y que al final Sacan el curro adelante Pero te falta Diversidad de opinión Te falta Distintos puntos de vista Te falta Ver el árbol En completo Y energético Yo he tenido Tiene algún caso Muy gracioso De algún sitio En el que había Dos personas Que eran Un poco Llámalo Horchata En la venas Tranquilas Dos personas Muy buenos profesionales Pero De perfil energético Tranquilito Y estar Viendo a una persona Que yo en un momento dado Pensaba O se matan O se equilibra todo muy bien Porque una persona de estas Así muy hiperactiva Y luego Funcionar como la seda Muy bien el equipo Porque Hay veces Que esas cosas Vienen muy bien también Es decir Hay gente que aporta Hay gente que en un momento dado Es más hiperactiva En algunas cosas Y que haya gente Más tranquila Acerca Les viene muy bien Y al revés En determinadas situaciones Hay gente que lleva muy bien El estrés Y gente que no Y no por si son Perfiles malos Que a veces parece Que todo el mundo Tiene que aguantar El Se ha caído algo Y venga Y me arremango las manos Y estoy ahí Como un loco Taca, taca, taca Bien Yo he tenido gente Brillante Muy buena De las mejores profesiones Que yo he conocido Que en esas situaciones No Se bloquean Y no hay manera No, no, no Entonces sabes Que esa gente Para esas situaciones No te vale Y ya está Y tienes otra Que en esas situaciones Responde muy bien Pues perfecto O sea Lo que nadie es Somos humanos Es que es una cosa Que dices Somos humanos Es un tema Que además También muchas veces Joder Tú tienes muchos años De experiencia laboral También Yo he vivido Se me han muerto familiares He tenido parejas Que lo has dejado Que lo has vuelto Que no sé Que has empezado con alguien O sea Situaciones de alegría Situaciones de bajón Situaciones de pues eso Pérdida de gente querida Cosas así Que es normal Que eres humano Mudanzas Yo que sé Mil historias Es un día malo Y eso forma parte Del día a día Que muchas veces Parece que no Que llega alguien Y dices Oye Tienes Que rendir Es como cuando Muchas veces Se habla del teletrabajo Y parece que Solo es una cosa Como No sé Como si fuera un capricho De mucha gente O tuvieran Y es como No Es que es Una manera Aparte de conciliar Para mucha gente Se curra mucho mejor Más tranquilo Etcétera Pero Pero también Te ayuda mucho más En esa faceta Que decía Humana A sintonizarlo todo Hablando de esto ¿Tienes experiencia tú Con Pues eso Gestionando equipos En remoto O ¿Tenéis alguna Experiencia al respecto? Porque cada vez Es una tendencia Yo creo que se va viendo Cada vez más O sea Un estamos lejos Cuesta Pero en torno A startup Cada vez es más Es más común Y casi viene a ser Una respuesta A lo que hablamos antes Que por ejemplo En sectores Como el sector técnico Que hay una Falta de profesionales Y hay tanta competencia Por captar Gente brillante Te vas a Contratar gente buena De donde sea Pero que Introduce nuevos retos A la hora de gestionar equipos Sí O sea Yo tengo experiencia Y en Nosotros en un momento dado Por Por circunstancias ¿No? También por Toda esta parte que te decía Antes que había De memoria su sebe Etcétera Teníamos ahí oficina Tuvimos equipo de desarrollo Allí en China Y No funcionó Pero Probablemente Por ejemplo En mi caso En un momento dado Porque no estaba maduro Yo Como En un momento dado Para gestionar Eso ¿No? Pues al final es Lo mismo que te decía antes ¿No? Esos crecimientos en algunas cosas Y O Ese aprendizaje Si Si no Nadie nace aprendido Pues muchas veces Estás aprendiendo una cosa Y fallas ¿No? En determinadas cosas Este caso en concreto El tener equipos En remoto Según qué países Que culturalmente Son muy diferentes Al nuestro Es muy difícil O sea Tiene que estar muy maduro El proceso interno En la propia En la matriz ¿No? En este caso Me refiero a la propia empresa Tiene que estar maduro El proceso Y esos procesos Que decíamos antes Que esté bien documentado Algunas cosas O que esté un poco Al menos Que esté muy claro Tiene que estarlo Y tienes que O sea En el caso de otras culturas Pues tienes que tener claro Que hay un salto cultural Grande En Con gente Ya en un caso En un plano más cercano O sea Sí que he tenido Muchas situaciones De gente que ha estado En remoto Bastante tiempo Gente que era del equipo Que a lo mejor Ha pasado una temporada En remoto Por circunstancias Y ahí es mucho más fácil Porque no tienes Ese salto cultural Y porque esa gente A lo mejor Ya está integrada en el equipo Sabe perfectamente Cómo funciona el equipo Lo único que Está un tiempo En otro lado Entonces Tiene claro Lo que tiene que hacer Y los procesos Etcétera y tal Están muy claros O sea Ya ha funcionado De lujo Y es verdad que Hoy en día Muchas veces Es como Lo mismo que te decía antes Gente que dice Queremos a los mejores Por los mejores Es difícil Que vayan a estar En un radio De 50 kilómetros De tu casa Muy difícil O sea De la oficina O sea Es difícil O sea En determinadas cosas Muy concretas Además A día de hoy Vas a tener que tener gente A lo mejor Por todo el mundo Pero Pero luego entras En saltos horarios Mucho cambio O sea En el momento Que te metes En saltos horarios Por ejemplo Pues cualquier cosa Que quieras hacer Para sincronizarte Que no sea Así Así Porque claro Al final Un email Pues yo te mando un email Lo lees cuando puedas Lo pones O si te escribo algo En la wiki Te dejo un comentario De oye Mírate esto O en una issue En cualquier sistema Es fácil Pero si El equipo funciona En general Con cosas Síncronas Oye Pues nos vemos Hablamos Tenemos una daily Que estamos Viéndonos y hablándonos En remoto En algunas cosas Con gente En distintos horarios Eso Casa mal Porque o alguien Se levanta a las 6 de la mañana Para hablar contigo O está a las 11 de la noche Por ahí hablando Alguien tiene que sacrificar Claro Alguien sacrifica Y es complicado Y luego Hay cosas que no es lo mismo En persona En determinados procesos Si estabas acostumbrado Por la daily En persona Hay otro Otro feeling De todo Que a lo mejor Pues por Por teléfono Entonces Es verdad que Ha mejorado mucho También todo esto ¿No? O sea Ahora con muchos sistemas Puedes compartir pantalla Enseñarte las cosas O sea Esa parte es fácil ¿No? O sea Hay algunas cosas Que ha mejorado mucho Últimamente Las conexiones a internet Obviamente Todo eso va Mucho más rápido Entonces es fácil Videoconferencias Cambiar pantallas Lo que te decía Pero aún así Hay Como todo se fundamente mucho En estar a la vez Hablando y tal Es complicado O sea Yo creo que en ese punto Tienes que meter Algunos O sea Tienes que meter Cosas asíncronas De estas ¿No? Que te decía Te creo algo Te lo dejo en un lado Lo revisa cuando puedas Sí Cambiar la forma De Cambiar un poco Estamos educados En el fondo A esa asincronía Y hay que deseducarnos ¿No? Tenemos que reprogramarnos Para que sea más fácil También en el día a día De mucha gente Viene muy bien Porque luego hay Que yo he vivido con equipos Que a lo mejor hay gente Que entraba a las 8 de la mañana Y hay gente que llega a las 10 Porque igual Al final hay gente Que es muy madrugadora Hormiguita De oye Yo vengo pronto Pum Hago como en media hora Me piro Y gente que es como Oye Llega más tarde Además se dispersa más Baja Tomas un café Luego tal Y luego Pues se van cuando quieran O sea Y eso También en esa diversidad Que hablábamos O sea Imponer determinadas cosas A gente A veces es como Si no hay necesidad Pero sí que te Te condicionan Determinar procesos O sea A lo mejor Pues esa daily En vez de a las 8 Tienes que ser a las 10 Porque es cuando viene La persona que más tarde viene O Y hay determinadas cosas Que a lo mejor Tienes que acostumbrarte más A decir Oye No Pues explicamos unas cosas En un sitio Que esté medio explicado Te lo miras Ya tienes dudas Luego me preguntas Pero ya vamos más al grano ¿No? No tienes una reunión De 3 horas Para explicarme algo Que ya me podía haber leído Una parte O sea En eso es Ya si quieres Guillén Para terminar Llevamos a lo tonto Una horita y pico Rajando como nos gusta Yo rajo demasiado Lo siento O sea Queridos oyentes Lo siento Joder Vais a estar ahí Si os aburrís Va a estar muy interesante Ya por último Si quieres Para acabar 3 consejos Tips que darías A gente que esté Pues eso Creciendo su empresa Y que pueden ser Tanto consejos Más filosóficos Como herramientas Que te han venido bien Tres pinceladitas Yo dando consejos Me siento un poco así Porque suena como Que si supiera Mucho de la peli Pero experiencia Al menos la experiencia Que tú tienes Claro Es un tema De experiencia Que además Lo que te decía Seguro que hay gente Que lo hace infinitamente mejor O Pero La parte que te he dicho De cuidar A las personas En cuanto a El empleado Como primer cliente Clave O sea A mí me parece A todos los niveles Cuando una persona Se marcha También saber por qué Yo ahora Lo que te decía Un poco antes Hay mucha gente De mi entorno En distintos sitios Porque al final Son muchos años He ido conociendo Mucha gente Se movió mucho Y mucha gente Hablabas con ella Y se movían Mucha gente Se ha movido Porque se aburría O sea El tema del aburrimiento Es una cosa Más común De lo que A mí me parece normal Pues eso Hay que escuchar A la gente La revisión constante De procesos Eso me parece También muy clave O sea A todos los niveles Hay mucha gente Hay muchas veces Y si uno va A revisar algo Y el comentario O hay comentarios De bueno Es que esto Siempre se ha hecho así O sea Los frenos Hay que tener Un poco cuidado Con el tipo De perfil De gente Que no quiere cambiar Determidas cosas Porque En una cosa Que está creciendo Es que es un cambio Constante Entonces Y es muy normal Es muy humano Hay mucha gente Que le cuesta mucho El cambio Pero hay que detectarlo También Para Pues pulir eso A lo mejor Esa gente No tiene que estar Liderando determinadas cosas Y le cuesta cambiar No quiere decir No quiere decir Que haya que Charler de la empresa Pero a lo mejor Tiene que estar En otro Hay que gestionarlo De alguna forma Pero Pero los procesos Hay que revisarlos Constantemente Y no tener No hay nada Que está escrito En piedra Porque están Las cosas Cambian constantemente Y justo En el mundo tecnológico Aparecen cosas Cada dos por tres Y ahora Te decía Lo de Kubernetes Hace un momento Pues eso es 2014-2015 Ahora se usa En muchísimos sitios Pues hay muchas Adopciones de cosas Que hay que hacer Entonces hay que En un momento dado Poder hacer Prueba de conceptos De algunas cosas Y a nivel de procesos También Es decir Vale Hemos hecho siempre Esto así ¿Por qué no probamos Con esto Hacer de determinada manera? Y a lo mejor Pues yo que sé Pues probar En un departamento En un grupito pequeño Aunque sea La empresa sea muy grande Siempre se puede Probar de alguna manera Oye Para este perfil Nunca hemos hecho Dinámicas de grupo Pero ¿Por qué no Hacemos una? Porque yo que sé No nos han funcionado Otras cosas Pues vamos O sea eso Yo creo que esos miedos Tienen que Y luego la transparencia El A mí me parece clave El No esconder Las 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 vergüenzas ¿No? Que todos las tenemos Al final En eso Yo he tenido mucha suerte Porque siempre he trabajado Con gente Muy transparente Y que era Muy cercano Y que tú podías llegar Y Y No sé La persona que acababa De entrar Lleva dos días Podía entrar En el despacho Del presidente Y ponerse a hablar con él Y como Estamos hablando tú y yo Y eso Eso Me parece Hay una parte A ver Eso según qué niveles Pues es Mucha locura Porque como todo el mundo De repente quiera ir a hablar No pero me entiendes En el sentido O sea me explico En el sentido De la transparencia De De no tener problema En contar En decir Oye Esto es así Y ya está Hemos hecho estas cosas O hacemos esto mal O cómo veis esto Y hablar con la gente Decir oye En un grupo Incluso a lo mejor Tú ves que hay un grupo Que está frustrado Porque ha habido algo O se ha hecho algo mal En un momento dado Pues llegar Oye ¿Qué os pasa? Estáis frustrados ¿Por qué? ¿Por esto? ¿Y por qué? Y ahí también es fácil O sea ahí Es fácil detectar O sea si la gente Le cuesta contarte las cosas Es que hay algo ahí Que pasa O es que en general Ha habido Mucha represalia Cuando la gente decía O ha habido cosas O sea si no De una manera natural Pues la gente O sea la verdad Que si uno es jefe Muchas veces a la gente Le va a costar contar Según qué cosas O sea no hay una cercanía No hay una confianza Muchas veces De según qué cosas Pero Pero en un equipo sano Yo creo que es Que fluye O sea y que se Se cuenta De hecho es bueno Que como líder de equipo Te lleven la contraria Si nunca te llevan la contraria Pues es malo Claro Hombre es que para gente Que te dé la razón Todo el rato O sea es que para eso Te metes en política ¿Sabes? Yo qué sé Claro No sé Pero claro O sea es Cuando uno tiene Un grupo de gente Que estás fichando Gente que sabe De determinado tema Joder Muchas veces tú llevas En un equipo Y sobre todo Si es multidisciplinar Va a haber gente ahí Que sabe mucho más Que tú De ese tema concreto Porque no puedes saber De todo un montón Tú a lo mejor Sabes más del negocio O de determinadas ¿No? De cosas del negocio O líneas generales Y nosotros por ejemplo Que veníamos del mundo técnico Pues sabes de algunas cosas Del mundo técnico Pero a lo mejor Llevas cinco años Sin programar Y en cinco años Sin programar Hemos pasado de Bueno No sé Yo hace diez años Me dices que el Javascript Iba a estar como hasta ahora Y no te hubiera creído ¿No? Pues o sea no sé Las cosas evolucionan Entonces va a haber gente ahí Que sabe mucho más que tú Y eso hay que escucharlo también Pues nada Guillén Muchas gracias Por este recorrido Hasta esas mil personas A ti a ti Espero que no me hubiera aburrido Que va Yo creo que hay muchos aprendizajes Muchas reflexiones Muchas cosas para pensar ¿No? Porque sí que es verdad Que cuando uno Tiene una empresa Que está creciendo mucho A veces lo que falta Es ese momento Para pensar Entonces yo creo que Has puesto muchas reflexiones A la mesa Para que cada uno Saga las que considere Que se tiene que hacer Eso que has dicho ahora Al final También es muy interesante En un momento La primera semana del año Enero O bueno Depende de la empresa Hay empresas que la primera semana Del año a lo mejor Es chunga Muy heavy ¿No? Pero todas las empresas Seguro que tienen una semana Al año o dos Más tontas ¿No? Hemos así Esa semana Aprovechar y hacer un Con clave Y decir Oye Sí También clave Bueno Guillem Muchísimas gracias Por estar aquí A ti No me enrollo más Espero que hayáis disfrutado Del episodio del día Con Guillem Y estos aprendizajes Escalando equipos Os recuerdo Que si tenéis Algún producto digital Una aplicación Un SaaS O cualquier aplicación De este tipo Podéis optar A los Product Hackers Awards Que son los premios A los mejores productos Digitales de España La convocatoria está abierta Hasta el 21 de diciembre Y si os interesa La inteligencia artificial Aplicada a negocios Recordad que tenemos Nuestro evento Digital and Beers El 12 de diciembre En Madrid Donde trataremos Este tema Con cuatro cracks Como son Raúl Arravales De Psicobótica Ana Jiménez De Liz Origins José Luis Calvo De Singular Y David Llorente De Narrativa La información De todas estas cosas En la formación Del podcast También en nuestra Página web En Punto Digital Y nada Espero que hayáis disfrutado El episodio del día La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete!